Le tronaste el tratamiento, hombre, luso. Pero por este menso. Ah, pero por los ojitos. Bastia, Connie, venga de ahí. ¿Estamos listos? Venga la pregunta. ¡Listo! Caricatura de Ligia. Está Chucky y está el güey aquel del 1. Ok, el Chucky, Morelia y el güey de la 1. Ahí está. ¡Listo! ¡Sale, Valeria! ¡Venga! Dice, caricatura de Ligia en una piña. ¡Ruso! Voz, esponja. ¡Es correcto! ¡Metro! ¡Me levanto a mi mano como que había suelto! ¡Llamo con mi combo, esto se encendió! ¡Usted es pendiente al cruce al alcohol! ¡Porque así es que te invocó! ¡Despacito, soy una señorita! ¡De las de antes! ¡Oh! ¡Ya, mijo! ¡Ya, ruso! ¡No, este ya no, hijo! Ayer, bien decente, hubiera sido Marina, porque yo, yo, señor, yo... ¡Le gusta! ¡A Marina le gusta que le den despacio!